Otro tema que ha sido debate en las redes sociales es su promesa de recuperar la parada en 90 días. ¿Lo logrará? Yo pienso que sí. Ya hablé con mi general Moreno y estamos mirando cómo avanzamos en el distrito de la policía, cómo traemos aquí el ejército, pero vamos a recuperar la parada. No quiero ver ningún vendedor, ninguna persona que se llegue a la parada y se le lancen como si fuera que la gente sale a aterrizar. Vamos a organizar el transporte, vamos a hacer el terminal de transporte que también está, pero la parada es un hecho con el favor de Dios, no va a ser la excepción y vamos a organizar bien la parada. Ya le dije a otros congresistas que necesitaban más de 40 mil o 30 mil millones para hacer de plazuletas. Vamos a organizar una especie como en el minimercado porque hay muchos vendedores de hace 10, 20, 30 años que no se puede atropellar, que se debe dejar trabajando, así como cuando yo saqué estos vendedores o ese basurero que había en la Casa de la Cultura y que le hicimos una mercatienda. Por eso vamos a recuperar también el espacio público, pero vamos a hacer la segunda etapa de la plaza de mercado con aire acondicionado como si estuviéramos en un éxito o por qué no en un centro comercial y así quiero que la gente se sienta contenta y feliz porque a Carlos Olcha le gusta lo bonito. Lástima que a esta gente le guste lo veo. Música 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 Música